Buenos días hoy te voy a mostrar cómo hacer una captura de pantalla en tu Oppo Reno7 para eso hay que pulsar al mismo tiempo en el botón de ir y el botón de bajar el volumen y aquí tenemos la captura cuando pulsamos en ella podemos aquí editarla podemos recortar la darle notas podemos también activar más opciones podemos compartirla podemos también eliminarla o guardarla yo voy a guardarla y ahora tenemos aquí una notificación de que se ha guardado la captura para verla que se pretende entrar en fotos y aquí la tenemos y es todo muchas gracias por ver el vídeo te invito a dejar un like comentar y suscribirte a nuestro canal y